Es la Chopa Blanca, conocida en la zona como Chopa Canaria, donde abunda o Chopa Brasileña. Hace escasos días, un aficionado a la pesca submarina, Juan Lillo, capturó un ejemplar en la zona de Cabo Pino, Marbella, con su estómago lleno de alga asiática. El hallazgo activó rápidamente la red de informantes desplegada por el SEPER Tarifa, y desde la sección de la Educación Permanente en Tarifa, que viene buscando aplicaciones a la presencia de alga invasora, no se descarta que estemos ante la primera evidencia de un depredador natural de la Rúgulopteris o Camurae. Lo explicaba así el director del centro, Antonio Vegara. En principio es un dato preliminar, es un descubrimiento que hace un pescador deportivo en la zona de Marbella, Juan Lillo, que colabora dentro de la red que se ha creado en nuestro centro, para aportar información gráfica o visual de lo que va ocurriendo en la expansión salvaje. Ten en cuenta que tenemos ahora mismo, podríamos decir, el litoral andaluz al completo, alfombrado y fijao con Rúgulopteris. Una vez que nosotros recibimos la información, la pasamos a otra parte de colaboradores, de ámbito más científico, donde se analiza qué especie es, se identifica, si come algas o no come algas, si podría estar comiendo esta alga, y la da como válida. En ese momento lo que hacemos es compartirla en redes, porque una de las cosas que nos interesa más es que la información que exista todo el mundo la conozca. Está claro que ha comido Rúgulopteris, está claro que come algas, pero es un dato preliminar. Tendríamos que capturar la vida viva, meterla en una pecera y empezar a observar su comportamiento. Si gana peso, si no gana peso, significa que la está asimilando o no, porque podría haber otra alternativa y es que la come para que el que se la coma a ella le sepa muy mal y la deje tranquila. La Rúgulopteris tiene una serie de sustancias de inhibidores de herbívoros que tanto bajan el pH como pican, y eso no es agradable al paladar de ningún animal. ¿Sería la solución? Desde mi opinión, con mucha prudencia, no. Es un puntito más. Tenemos que sumar la labor que pueda hacer este depredador, la chopa blanca, la inteligencia humana, la diligencia de las administraciones competentes y la prudencia y respeto de los pescadores. Si la chopa blanca es un compañero de viaje para gestionar esta catástrofe, pues deberíamos de recomendar que la dejaran tranquila. ¿Se pesca esa especie? Se pesca. ¿De hecho nosotros la...? ¿Y el mercado? No. Es decir, no va a un mercado comercial, porque es una especie que viene del Atlántico y entra aquí porque ha encontrado un ecosistema degradado que le viene muy bien compitiendo con otras especies que se han ido. Por ejemplo, Salmonete, en nuestras piedras no está, pero ella sí ocupa ese nicho, ese nicho ecológico. ¿Se comercia con la chopa blanca? No. Aquí en nuestra zona no. A nosotros, los andaluces, nos gusta el pescado carnívoro, el pescado que come pescado. El pescado que come alga, vamos a poner, la liza. Ya la tenemos hasta más, el apellido va a salir, ¿no? Decimos liza y nos sale del tirón. A nosotros nos gustan los carnívoros. De hecho, la acuicultura falla en nuestra zona porque tiene que pescar para alimentar los peces que tienen en cautividad, lo cual no es viable. Entonces, la chopa puede ser un punto importante para ir encontrando indicadores de respuesta del propio ecosistema porque es muy difícil que el ser humano sea capaz de modificar el ecosistema marino, más el fondo, tal como está. Sin embargo, una especie puede ir creando mecanismos de defensa para poder asimilar un alga que tiene muy pocos consumidores, muy pocos depredadores. Es solo el punto de partida de un trabajo que ahora se tendría que trasladar a laboratorios como el de la Universidad de Sevilla o Málaga. La idea es recrear en acuarios controlados cómo sería el comportamiento de la especie ante la sola presencia de la alga invasora. En el tiempo que se abre sería esencial determinar si se está ante un depredador o no. Todo ello con la implicación de administraciones, instituciones y pescadores. De que el ecosistema marino no va a volver a su posición inicial, es decir, lo que conocimos hace 10 años, adiós. ¿La laminaria? La laminaria está. Y es muy interesante observar su comportamiento a partir de 35-40 metros. Compite con Rogulusteris. El coleto está, la cistoseída está, pero está donde no llega la luz. Pues eso es lo que nos va a pasar a todos, ¿no? Vamos a ir conviviendo en el espacio que nos deja. Y tenemos que luchar para encontrar ese espacio. Ahora mismo, de 0 a 45 metros, bueno, de 0 a 20, no hay nada más que Rogulusteris. De 20 a 45 ya puede empezar a haber. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros trabajamos, como se han hecho en los bosques, clareando para que las especies que nos interese estén presentes, lo que hay por debajo de Rogulusteris vendrá a colonizar el espacio que Rogulusteris no tenga. Rogulusteris necesita piedra. Por ejemplo, la laminaria es capaz de estar en piedra, cascajo y arena. Bien, pues si le dejamos espacio de forma natural, ella vendrá y colonizará su espacio natural de toda la vida. Lo que ocurre es que si eso va en una autorregulación del propio ecosistema, igual dura 100 años. Y si le metemos manos nosotros, pues igual lo hacemos en 10. Y el tema está en cuánto tiempo tiene que pasar para que un daño sea irreparable. Y ese cálculo, pues, lo tienen que realizar los científicos, tienen que darle los datos a las administraciones públicas y tienen que actuar. Es siempre la misma cadena que se solicita. De ahí que estos hallazgos, pues, permitan tener nuevas estrategias de gestión y son importantes desde el centro, lo hemos canalizado, a las administraciones, a las que tienen competencia y nos escuchan, porque de llamar a la misma puerta siempre y que no abran, uno se cansa. Entonces, es un dato que hay que todavía afinarlo mucho. Ya sabéis que la Universidad de Sevilla tiene un dinero que lo ha dado la empresa privada de esta comarca, empresas que a mí no me gusta ni nombrar, pero que han dado 400.000 euros para hacer durante cuatro años estudios. Estamos intentando que haya una partida que investigue este hallazgo y pueda demostrar si es real o no es real, si podemos contar con un compañero de viaje para gestionar la Ruculústeris o no. Hay muchas investigaciones ahora mismo en peceras abiertas, muchas. Y la suerte que tenemos en Tarifa es que nuestro centro de adultos tiene comunicación directa con estas investigaciones que fundamentalmente están en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Sevilla y muy poquito, desde mi punto de vista, en la Universidad de Cádiz. Menos de lo que debiera, porque algún día la caleta de Cádiz será como la caleta de Tarifa, sin lugar a dudas. El laboratorio de José Carlos García, de la Universidad de Sevilla, empieza ya a estudiar el hallazgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!